Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Ya comiste, ya comiste Oigan, por cierto, le mando un saludo al muchacho de Los Pisos Tenemos patrocinador de pisos Si ve mi video, mira Espérate, Jackson Este piso se ha manchado con el tiempo Y lo quiero cambiar y ponerle un piso nuevo Shhh Muchacho de Los Pisos Jackson Te pido por favor Bueno, mejor te lo digo acá Hay un patrocinador que Lalo me trajo Cuatro mil pesos De un patrocinador De pisos Yo sé que aquí en México tenemos gente que instala pisos Yo conozco gente Pero si quieres y puedes Yo te pago a ti lo que me cobres Te pago los viáticos si quieres Para dar trabajo a ti Porque si tú me apoyas Yo también te contrato a ti A lo que cobres No quiero ni que Me lo hagas gratis O un precio preferencial Te pago lo que es Pero que quede bien Y me hace el piso de aquí De esta cocina Para tener un piso bonito No tengo aquí Perdón No tengo aquí el nombre Pero es el muchacho De Los Pisos De Izmiquilpan A ver si Lalo Etiqueta Y bueno Hoy fue un día Muy importante Yo iba a hacer el promo De Los Reinaldos Pero no Necesito una copa Y ya cuando tomo una copa Ya no puedo grabar bien Así que creo que me la voy a seguir Esta caguamita Sé que es jueves Pero bueno Es jueves Jackson Ya le bajé a todos los carbohidratos A todas las grasas A todo lo frito Tortillas Este ya como muy Muy saludable Y en cantidades normales Entonces Por eso Este ahora me echo una caguamita Porque antes Pues comía muy mal Y me echaba muchas caguamas Digo una caguamita No creo que sea tan malo Si uno Compensa No comiendo grasas Carbohidratos Si nos comiendo muy sano Pienso yo que dirán No pues la caguama Te engorda Pero O te sube el colesterol Pero bueno Pues algo Algo tenía uno que ceder ¿No? Bueno saludos muchachos Aquí estoy ahorita Con mi perro El Jacksonville Hola mi Jackson Espérate ahí